15. New Smyrna Beach, en Florida, este lugar es conocido como la capital de los ataques de tiburón en el mundo. Esta playa es noticia cada año por la mordida de un tiburón a un turista. En el año 2007 se produjo 17 ataques de tiburón en estas playas, muchos de ellos con heridas graves. Recientemente esta playa se vio con un aumento de los ataques de tiburones, posiblemente por la llegada de más turistas a la playa, porque, además es una playa perfecta para practicar surf, lo que atrae a muchos aficionados al deporte, y muchos terminan con una gran mordida. 14. Desierto del Sahara. Con más de 9.065.000 kilómetros de superficie, es el desierto más grande del mundo y el más peligroso de todos. El Sahara es un desierto inhóspito y muy duro para vivir. Según muchos expertos, los lugares donde escasea el agua son los más difíciles para que un humano pueda sobrevivir, el desierto del Sahara es el más caluroso de todos, las temperaturas pueden oscilar de 50 grados al día y descender hasta la temperatura de congelación en la noche. Por si fuera poco, en estos territorios abundan animales venenosos, como son las cobras egipcias, las víboras del desierto y los escorpiones. Si alguien se llegara a perder en estos territorios tan extensos es difícil que sobreviva. 13. Desierto de Danakil. Este desierto se ubica en Etiopía, es conocido como el punto activo más caliente del mundo. Sus temperaturas pueden llegar a ser de 59 grados en el día. Este sitio se asemeja a una caldera hirviente, es así de caluroso porque se encuentra en la depresión de Afar, este lugar es una zona tectónica activa, porque se encuentra en la zona del volcán de Ayol. Es un paisaje muy colorido, esto se debe a que está formado por azufre, óxido de hierro, ácido sulfúrico y sal. Estas mezclas corrosivas son tan peligrosas que si alguien por accidente llegara a meter un pie en este líquido se le derretiría la carne al instante. 12. La selva amazónica. Primero que nada esta es la selva más grande y con mayor biodiversidad del mundo. En esta selva habitan todo tipo de especies de animales, algunas muy peligrosas como fascinantes. Pero la razón de haber puesto este lugar es porque se cree que es la selva más peligrosa de todo el mundo. Principalmente por la fauna que habita en ese lugar. En esta selva habitan el jaguar que es el tercer felino más grande del mundo. Hay también enormes tarántulas y la araña errante brasileña, que es la araña más venenosa del mundo, y un género de escorpiones muy venenosos para los humanos. Habitan también serpientes venenosas como las mapanares, las yararas, las serpientes de cascabel y las cabeza de lanza. También en tierra habitan las hormigas legionarias que se agrupan en una gran columna viviente de hormigas. Estas hormigas son capaces de matar y comerse a un humano entero. Pero el mayor peligro es meterse al agua del río, porque en el río hay cardúmenes de cientos de pirañas, bagres enormes que pueden comerse a una persona entera, hay caimanes, rayas venenosas, ánguilas eléctricas y como si fuera poco, hay historias de anacondas gigantes que habitan en la selva. 11. Agbogbloshie. Es un barrio de la ciudad de Akra en Ghana. Este lugar antes pudo haber sido mejor, pero hoy en día se convirtió en el vertedero más grande de basura electrónica procedente de Norteamérica y Europa. Este lugar es el más contaminado de toda África. Por esta ciudad cruza el río de Enzu que recibe la contaminación del vertedero, en esta zona no crecen plantas. A causa de las condiciones de vida y la alta criminalidad de este lugar, es apodado Sodoma y Gomorra. Este país no tiene normativas que regulen los metales tóxicos como el plomo, berilio, cadmio y mercurio que son quemados cada día. A causa de esto, el cielo de este lugar se cubre de un humo negro altamente tóxico. La esperanza de vida media en este lugar es de solo 20 años. En este sitio se trata de buscar metales que puedan ser reciclados como son el cobre, acero, aluminio y latón. Aquí todas las personas incluyendo niños tienen que trabajar buscando estos metales en el vertedero. Se sabe que por el cobre solo llegan a cobrar 2 euros en un buen día, por los demás metales solo la mitad. 10. Lago Níos. Este lago se encuentra en Camerún, y es uno de los tres lagos explosivos conocidos. En el año 1986 ocurrió una catástrofe en la región cercana al lago. Una nube de dióxido de carbono se escapó del lago, desplazándose a 50 kilómetros por hora bajo los valles circundantes, expandiéndose unos 23 kilómetros a la redonda matando a 1.800 personas y a 6.000 cabezas de ganado. A medida que pasaba el pesado gas en forma de una niebla mortífera, ceñía el terreno y desalojaba el aire y asfixiaba a las personas y los animales que entrarán en contacto con la niebla. Solo cuatro personas de las que habitaban en la localidad de Níos lograron sobrevivir para contar lo sucedido. Se cree que el gas se desprendió del fondo del lago por algún derrumbe o sismo. Desde 1990 científicos franceses han trabajado para desgasificar el lago y tomar medidas para prevenir que vuelva a suceder de nuevo, pero todavía existe el peligro de que se produzca otra erupción límbica otra vez. 9. Australia. En este país lo que es peligroso es su fauna salvaje. Todo animal que vive en este lugar pica, golpea o muerde. Y muchos animales en esta isla son venenosos y mortales. Hay enormes serpientes que pueden comerse a canguros o a cocodrilos. Lo curioso es que las serpientes también se las encuentra en tiendas de ropa, en los autos, en el interior de los baños y también en aviones. En Australia viven los cocodrilos de agua salada que pueden tener más de 9 metros de largo, y usualmente se los puede hallar en todas partes, en las piscinas, en las calles de los parques y en las brillantes playas. Y si quieres caminar por la orilla de las playas tienes que hacer cuidado de los venenosos peces piedra, del caracol cono y del pulpo de anillos azules, todos ellos son mortales. En los ríos están los tiburones toro y en las playas de agua salada los tiburones blancos, junto a ellos en las playas están las medusas altamente mortales que pueden matarte en minutos. Además Australia es el lugar donde están las serpientes más venenosas del mundo, como la víbora de la muerte, la serpiente tigre, la serpiente marrón, la serpiente marina de picolata y pan del interior. En tierra hay arañas muy venenosas como la araña tela de embudo, la peligrosa araña cola blanca o la que causa más mordidas la araña de espalda roja. También en tierra están los dingos que son una especie de perro salvaje de tamaño mediano a grande que viven en manadas, pueden ser peligrosos. En este país ni los canguros son inofensivos. Hasta los ornitorrincos son peligrosos porque tienen espolones venenosos. Incluso en Australia hay un ave peligrosa, el casuario, y de hecho es el ave más peligrosa del mundo. Además el calor es insoportable, y si llueve, cae granizo tan grande que te puede matar. 8. Valle de la muerte, también llamado valle de la muerte Kamchatka, está ubicado en Siberia, Rusia, en la península de Kamchatka. Este lugar está ubicado al lado de un famoso valle de los geysers. En este territorio se registran grandes concentraciones de gases venenosos, gracias a esto todo lo vivo en esta área está bajo un gran peligro. Porque los gases tóxicos son tan peligrosos que matan a todo animal o planta que habite en ese lugar, por eso es que se convirtió en un terreno inhóspito. Los humanos que entren a este lugar empezarán a sentirse mal de inmediato, primero tendrán fiebre, sentirán mareos y escalofríos, y si se mantienen en ese lugar podrían morir al instante. 7. Islas Vanuatu, las islas Vanuatu son un grupo de islas de Oceanía, ubicadas en el Pacífico Sur. Estas islas son en total 83. En este lugar del mundo, el océano es el que tiene el control sobre estas islas, estacionalmente las islas Vanuatu, sufren las inclemencias del clima local. Ocurren potentes ciclones tropicales y violentos tifones que son comunes de diciembre-abril. Además de esto, en las islas Vanuatu se registra actividad volcánica que ocasiona sismos y terremotos. Otra cosa muy peligrosa que ocurre en esas islas, son los tsunamis que pueden llegar a ser devastadores. Las islas Vanuatu son el país más peligroso del mundo con respecto a desastres naturales, a diferencia de Qatar, que es el país más seguro del mundo con respecto a catástrofes naturales. Pero volviendo a las islas Vanuatu, según una estadística, curiosamente las islas Vanuatu son el país más feliz del mundo. Es porque la gente de este lugar aprendió a vivir con el entorno natural de las islas. Y los países menos felices son los que tienen un alto grado de industrialización. 6. Honduras Honduras es un pequeño país de Centroamérica. Según algunas estadísticas, las ciudades de Honduras como San Pedro Sula tienen más de 170 homicidios por 100 mil habitantes, y también otra ciudad de Honduras, Tegucigalpa, tiene más de 102 homicidios por 100 mil habitantes. Hay estadísticas que informan de que Honduras es el país con más homicidios por habitantes en promedio. También es un país donde abundan las bandas criminales y el narcotráfico desde el norte y sur de América. Además, Honduras es el país más pobre de América Latina. Sin incluir Haití, Honduras tiene un porcentaje de pobreza del 64,5% y un porcentaje del 42,6% están en extrema pobreza. Es decir, viven con menos de 2,5 dólares al día. 5. La zona de la central nuclear Mayak. En el noroeste de Rusia, se encuentra el complejo industrial Mayak. El complejo albergaba una central nuclear que producía, refinaba y manipulaba plutonio. En este lugar trabajaban los convictos, porque les prometían una reducción de sus condenas. Pero muchos sufrieron radioactividad y morían en menos de un año. A principios de 1950 los residuos nucleares de esta central nuclear eran tirados en el río Techa, por lo que las aldeas a un radio de 50 kilómetros tuvieron que ser evacuadas. Una tarde de 1957 se produjo una explosión en los depósitos de residuos líquidos por un fallo en el sistema de refrigeración. Hasta 100 toneladas de residuos radioactivos fueron liberados al exterior, lo que provocó la muerte de cientos de personas. Esta fue una de las peores catástrofes nucleares en el mundo, el secreto de este suceso se mantuvo hasta el año 1980. Pero desde entonces siguen ocurriendo fugas de gas tóxico, incendios, explosiones y tormentas de polvo que dejan un gran rastro de radiación. El lago Carachay recibió gran parte de la contaminación, provocando elevadas tasas de cáncer a las personas que utilizan el agua del lago. Se estima que el lago Carachay que está al lado de la central nuclear tiene niveles de radiación tales, que una persona moriría si estuviera en contacto con el agua por una hora. 4. Sudán. Desde el año 2013 han producido en Sudán más de 300 mil muertes humanas, debido a conflictos de grupos rebeldes, y más de 2 millones de desplazados por estos motivos. A pesar de haber acordado acuerdos entre los grupos rebeldes hoy en día todavía siguen en guerra. Desde el año 2011 se había dividido en Sudán del Norte y Sudán del Sur. Pero el 14 de diciembre de 2003 extalló un conflicto militar entre las dos naciones que actualmente persiste. Sudán del Sur se dividió precisamente por cuestiones religiosas diferentes a Sudán del Norte. Actualmente Sudán del Sur es el estado más joven y el más inestable, es un país inmerso en guerra civil y tribal desde hace meses. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, desaconseja viajar a Sudán, y que nadie se acerque a las regiones fronterizas, porque todavía siguen los enfrentamientos armados si no hay línea fronteriza definida. 3. Somalía, este país de África se encuentra constantemente desde el año 1991 en guerra civil. El débil gobierno del país no logra hacerse con el control del mismo que sigue estando en completo caos. Pero no se puede esperar mucho del gobierno de Somalía porque según algunas estadísticas el gobierno de Somalía es el más corrupto del mundo. Somalía vive a diario con secuestros de personas, varios incidentes armados, robos con violencia, las violaciones son comunes en este país y también la piratería en sus aguas. Somalía es uno de los países con mayor tasa de criminalidad y homicidios por habitante. Las diferentes milicias islamistas llevan años sembrando caos en este país. Entre los años 2010 y 2012 murieron más de 100.000 personas por desnutrición y falta de alimento. La mayoría eran niños. El gobierno somalí cree que en el futuro su país logrará mostrar a turismo, sus excelentes playas y partes nacionales, claro si logran parar el conflicto y el caos que hay en ese lugar, porque por el momento no es tan cerca. 2. El Estado Islámico, Siria, e Irak. Siria era uno de los países predilectos para el turismo de Medio Oriente, hasta que surgió una serie de grupos rebeldes que se levantaron con armas contra el gobierno de Bashar al-Assad en una devastadora guerra civil que perdura hasta el momento. Esta guerra ya ha matado a más de 170.000 personas y desplazado a más de 3 millones. Toda Siria todavía se mantiene en estado de alerta por conflictos armados, bombardeos o ataques terroristas. Por parte de Irak, podemos decir que ha pasado por tres guerras distintas en los últimos años. La última guerra conocida hasta el momento fue en la que Estados Unidos bombardeó la ciudad de Bagdad en Irak por supuestas armas de destrucción masiva que poseía Irak, que en realidad nunca hallaron. Esto generó la insurgencia, resistencia o guerrilla iraquí, que era un movimiento civil militar para enfrentar la coalición de tropas militares de Estados Unidos, Reino Unido y otros más. Actualmente Irak sigue estando en el mismo escenario de guerra como Siria, por eso siguen vigentes los ataques armados y los bombardeos en este país. Pero la verdad de todos estos conflictos, son en realidad de falsa bandera, y están hechos para mantener a las personas en guerra unas contra las otras, por simples intereses de los altos mandos y de las grandes corporaciones, para encubrirlos y que no nos demos cuenta que ellos son la verdadera amenaza. 1. Chernóbil. El día 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Yich Lenin, en el reactor 4, a 3 kilómetros de la ciudad Pripyat, en Ucrania, según dicen ocurrió un accidente mientras se hacía una prueba de que tanta energía se podía generar con las turbinas del reactor en caso de un fallo. Aparentemente sucedió un error, o no soportó suficiente el reactor, y se produjo una terrible explosión, se arrojó al aire materiales como dióxido de uranio, carburo de boró, herbio, óxido de europio y aleaciones de circonio, liberando lenguas enormes de fuego a cientos de metros de altura. Los tóxicos o materiales radioactivos expulsados fueron 500 veces mayores a la bomba atómica que explotó en Hiroshima. Murieron muchas personas y muchas más fueron desalojadas y llevadas a lugares seguros tras la explosión, hoy en día todavía quedan más de 5 millones de personas que viven en lugares contaminados y 400 mil viven en lugares altamente radioactivos. Se presume que la contaminación llegó a exparcirse a más de 13 países. Cada vez que sucede este tipo de accidentes se hace una escala delgado que tuvo, del 0 al 7, Chernobyl es el único lugar que tiene el nivel 7, o sea que es el sitio de un accidente nuclear más catastrófico que se conoce, las bombas de Hiroshima y Nagasaki son solo de nivel 4. Tras el accidente se había construido un sarcófago para cubrir 200 toneladas de material altamente radioactivo que quedaba en el reactor, pero se construyó un segundo sarcófago, pero no se sabe cuánto resistirá. Es probable que la radiación de ese lugar nunca se acabe, porque el cesio, 137 un material radioactivo, se tenía que desintegrar en 30 años, pero tras 20 años no disminuye la radiación. Este lugar es extremadamente peligroso, si alguien se adentra en Pripyat sin protección solo se puede estar por dos días hasta que tengas malestares, pero la zona del reactor es mucho más mortal y peligrosa por las altas concentraciones de radiación. La radiación es el mayor peligro de Chernobyl, pero luego están, y esto es verdad los militares que vigilan la zona, como si estuvieran ocultando algo. Además, hay muchas especulaciones de mutantes peligrosos que habitan la zona, es de seguro que deben de haber mutantes en ese lugar, porque la radiación residual de otros países ya generó mutaciones en animales. Hay gente que ha visitado las zonas permitidas de Chernobyl y ha visto luces, sombras en movimiento y espíritus. También hay una posibilidad de que hayan anomalías en ese lugar debido a la energía emitida por el reactor. Estar en las áreas restringidas de Chernobyl, sería estar en el lugar más peligroso del mundo.